En la época más difícil de la pandemia, solo escuchar el nombre de esta área hospitalaria provocaba pavor a los pacientes y sus familiares, pues este es un servicio muy especializado y equipado con todo lo necesario para atender a enfermos con pronóstico grave o con alto riesgo de presentar complicaciones. Quienes sobrevivieron a esta experiencia y el equipo médico que trabaja en esta área nos cuentan en primera persona cómo se vive el día a día en una unidad de cuidados intensivos. Yo tenía la viva fe, la convicción de que él va a salir, él no es todavía momento de que se vaya, de que nos deje como familia. Uno es de carne y hueso y se va adquiriendo una parte emotiva con los pacientes, con los pacientes que se van quedando más tiempo, aún más todavía. Y claro, a veces situaciones específicas que no han permitido que el paciente se recupere. Seguro a más de uno de nosotros nos ha tocado sentir esa vivencia directamente y más de uno ha llorado con los familiares. Los sonidos de los monitores cardíacos, la ventilación mecánica y equipos como sondas de alimentación, vías intravenosas, drenajes y catéteres nos advierten que estamos en un área hospitalaria donde la vida y la muerte se miran de frente. Yo simplemente soñaba que estaba en la playa jugando fútbol con mis amigos, que hacíamos obra de caridad. Yo miedo no pude sentir porque estaba inconsciente. He estado aquí en esta unidad 15 días hasta cuando he salido de ese coma. Todo paciente que ingresa aquí piensa que el momento que ingresa es un lugar de donde ya no va a volver a salir, ¿no? Y siempre vamos a ver la angustia, el miedo tanto del familiar que vienen a sus visitas como del paciente cuando está despierto. Hay muchos pacientes que vienen ya literalmente en estado de sedación. Están dormidos. Ellos no van a sentir ese miedo, pero posteriormente lo van sintiendo cuando van despertando y ven en qué lugar se encuentran ellos. Precisamente en una de estas camas estuvo Patricio, quien formó parte de la estadística de un millón 57 mil personas contagiadas de coronavirus en el país. Una tomografía determinó que el 70% de sus pulmones estaba comprometido. Nosotros ya pensábamos que ya se habían terminado los contagios. Entonces mi hijo ya hizo su vida normal en el deporte y regresó y me había contagiado. Entonces ya comenzó los síntomas y habían estado ya afectados los pulmones y así pasé unos ocho días. Todas las personas que llegaron a UCI nunca salieron con vida. La permanencia de Rafael en esta unidad fue de 15 días. En su caso, se trató de una enfermedad neuronal que lo llevó a perder la noción del tiempo que permaneció aquí. He nacido con un que científicamente se llama cavernoma. Es una cavidad y que se ha sangrado y vino la convulsión y a los 15 días que despierto he estado en un hospital. Yo miedo no pude sentir porque estaba inconsciente. Ahora sí tengo un poco como que de tensión y no quisiera volver acá. El concepto de cuidados intensivos fue diseñado por la enfermera Florence Nightingale en 1854 durante la Guerra de Crimea, en la que Inglaterra, Francia y Turquía declararon la guerra a Rusia. En ese tiempo, el 40% de los soldados hospitalizados morían. Fue ahí cuando Nightingale impuso simples reglas de higiene, como airear y limpiar las salas de hospitalización, lavar a los pacientes, cambiar las sábanas y preparar comidas sanas para los enfermos que mejoraron su salud en poco tiempo. Cuando el paciente ya requiere una atención durante un mayor tiempo, hablemos de días o incluso semanas, con soportes en la parte respiratoria, cardíaca, neurológica y metabólica, control de glucosa y otros aspectos. Si eso ya requiere, necesita venir acá a la unidad de cuidados intensivos. El requerir medicamentos importantes en infusión a través de la vena, que le puedan mantener con buenos valores de signos vitales, buena presión arterial, que le permita tener un funcionamiento renal y neurológico adecuado, ya se requiere de una monitorización constante y de un tratamiento que implica un seguimiento, yo diría que al menos hora a hora, sino minuto a minuto en algunos casos. Aunque son pocos, hay pacientes que están despiertos y conscientes de lo que sucede a su alrededor. Pero los que requieren de terapias invasivas como intubación y ventilación, se les debe administrar sedantes y analgésicos para manejar el malestar y ansiedad causados por estos procedimientos. Puedo decirle que no hay estrés, no hay miedo, siempre hay ese temor a los procedimientos que se va a hacer, a cómo manejar al paciente, pero de alguna manera la preparación, la formación hace que en base a los protocolos establecidos y con la variabilidad que tiene cada uno de los pacientes que ingresa, pues nosotros podamos mantener la serenidad en momentos que son difíciles. Luego salir e informar de la condición a los familiares es otro aspecto clave de lo que se necesita dentro de una unidad de cuidado intensivo. Es muy importante que reciba la información adecuada para que esté tranquila o en su defecto acepte ciertas condiciones que en algunos casos no se pueden resolver y que van a terminar de alguna manera en una condición penosamente no de recuperación. Tratamos de que la vida de ellos sea civil a una vida cotidiana. ¿Qué quiere decir eso? Les damos un baño todas las mañanas, colocamos música cuando el paciente lo requiera, cuando están despiertos, les ayudamos con el desayuno en caso de que el familiar no venga, los peinamos. Por ejemplo, si está mucho tiempo recostado, él no se puede mover, vamos a lubricar la piel de tal manera que no haya lesiones. Si es la fecha de cumpleaños y coordinamos con los familiares, vienen, cantamos el cumpleaños feliz. La cercanía de la muerte es una experiencia distinta en cada paciente. La ciencia ha demostrado que la actividad nerviosa en esta etapa provoca alucinaciones relacionadas con sus creencias y su pasado. Soñaba que estaba yo en la playa, paseándome, jugaba fútbol, todo eso. Me daba como coraje, digo, ¿cómo no se va a acordar que tiene esposa, que tiene hijos? O sea, a mí me olvidó. Inclusive andaba en su tierra con su mamá, que dice más, y que se encontró con un señor de blanco. Entonces yo asumía que se encontró ya con San Pedro. Mi cuerpo estaba abajo. Asoman unas dos señoras que nunca se dejaron ver la cara. La una señora dice, vengo a llevarme el cuerpo. Y la otra señora le dice, no, esto de aquí no sale sin una identificación, no está muerto. ¿Puedo hablarle a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, al paciente que sea? Nosotros le decimos que sí, realmente no es un hecho que siempre él pueda escuchar como tal, pero es importantísimo el afecto de la familia, ese estímulo sensorial que algunos pacientes lo pueden sentir más o menos. El tener siempre el contacto emotivo, emocional con el paciente en esas condiciones, siempre consideramos en la unidad que es muy importante para su recuperación. Salir de la sedación puede ser inquietante. Algunos pacientes reaccionan con temor, desconcierto o incluso con violencia. Esto se conoce como delirio en cuidados intensivos. Así como hay pacientes que se despiertan de una manera muy tranquila, asimilan y mientras uno le va conversando, ellos van entendiendo. Pero hay pacientes que se despiertan angustiados, asustados, porque no saben dónde están, no saben qué le pasó. Entonces ellos se despiertan agresivos, tienen ira. En cierto momento nos han golpeado, nos han tratado de rasguñar, porque es la manera de ellos reaccionar a ese despertar de no sabían dónde estaba. Entonces encontrar un mundo diferente donde ellos ni siquiera se lo imaginaron. ¿Cómo fue ese momento para ustedes cuando él abrió los ojos? Felices, felices porque cada día había, aunque era poquito el progreso que tenía, pero era progreso a la vez, o sea, era una esperanza. Muy difícil porque no tenía fuerzas en mi cuerpo. Tenía que poner empeño para recuperar Fue como enseñarle a caminar y enseñarle para que trague, porque al comienzo ni el agua le pasaba. Despertar es el primer paso de un paciente para recuperar su vida. Dependiendo del tiempo que permanezca en esta área, el cuerpo perderá fortaleza y agilidad. Las terapias físicas le ayudarán a recuperar masa muscular. Son pacientes que por lo general la mayor parte de tiempo pasan sin movilidad, han perdido peso, han perdido peso, sus músculos están ya atrofiados porque no ha hecho los movimientos que generalmente hacemos, a pesar de que tratamos de incluirlos dentro de una terapia aquí en el servicio. Pero no es lo mismo que ellos caminen o que nosotros los saquemos a que vaya a hacer una terapia y que tenga que caminar ya en su casa, que tenga que hacer una actividad diaria, que generalmente lo hacía porque no lo va a lograr. Tiene una recuperación, claro, a la final con la rehabilitación mejorará, pero tomará su tiempo. Cada minuto en la unidad de cuidados intensivos implica un esfuerzo sobrehumano, tanto para quienes luchan contra una enfermedad grave, como para los especialistas que se esfuerzan para rescatar a ese paciente. Todo el que sale de la UCI sostiene que esta experiencia es como volver a vivir. Mientras considere que en mis condiciones pueda todavía ser un aporte para los pacientes, que pueda trabajar en equipo, permaneceré aquí. El tiempo que sobre todo pueda brindar mis facultades y pueda ayudar a los pacientes a recuperarse, será el tiempo que yo permanezca aquí con mucho gusto. Sí quisiera permanecer más tiempo, pero a veces las circunstancias, todas esas emociones, todo ese trajín que manejamos aquí, el estrés, la presión, esa adrenalina que corre aquí como que sí nos agota. Entonces, el tiempo que uno quisiera permanecer, uno dijera así, pues no voy a quedar mucho tiempo aquí. Para mí una alegría ver a mis hijos, a mi esposa, o sea, ya fue como volver a nacer. Estoy contento, agradecido de la vida, agradecido de todas las cosas, hasta agradecido de lo que me pasó, porque eso me ha enseñado a querer más a la vida, a querer más a la gente.